Hola, hola, ¿cómo están? Ahorita les vamos a mostrar las gallinas no sé si las muevo mucho el teléfono, pero aquí estamos nosotros yo solo vengo a ver las gallinas vengo a traer los huevos siempre nos tarde cuando hay bastante ya ya más al rato y voy a venir para traer los huevos y ahorita les voy a mostrar el gallinero hay dos parejas una para gallinas una para gallinas y otra para pollo hay hay cosas ahí ahí tengo gallinas culecas no sé quien de ustedes ha ponido ha ponido una gallina culecas miren así es como hicimos no sé si tienen huevos abajo creo que sí bueno bueno ya les voy a mostrar las gallinas allá está el ponedero acá está donde comen y les voy a mostrar la otra pareja de los pollitos miren y ahorita vamos aquí por aquí donde están los pollitos hola pollitos este no sé no sé si quieren ver los pollitos miren algunos parecen gallinas ya en la otra semana van a estar allá no aquí ahí están comiendo ahí está el agua y allá pues en la noche se cuestan por allá o por acá en cualquier lado ya vimos eso ahora les voy a enseñar aquí está un palo de jocote arriba de mí este ahorita vamos a ver este qué está haciendo bueno mi papá ahorita eso nos está haciendo mi papá va a hacer un baño aquí aquí va a haber un baño ahí está saludando ¿qué pasó hijo? me gusta bien este ya puso el piso ayer en la noche y lo terminó y este ahí está el Spiky 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 ahí todavía está un racimo de guineo pero acá estos son mínimos mínimos son mínimos son mínimos están maduritos algunos como este estos mínimos deben estar como verdesitos pero cuando están aguaditos como ya están esos no se ponen amarillitos verde con amarillo ahí está un palo de marañón no sé si lo pueden ver ustedes ¿ya lo vieron? ahorita ahorita les voy a mostrar está un palo de mango miren ustedes ya han tenido muchos mangos pero Salvador díganme todas las frutas que ya salen en este tiempo como los cocotes los mangos las granadillas eso ya está saliendo ya en este tiempo miren ese árbol es de cocote ese 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 es cocote sin semillas y aquí emparejamos aquí aquí está no se recuerdan ustedes aquí está un gran palo pero ya no servía lo cortamos emparejamos y ahí está ahora se ve plano solo falta que pongamos sacate ya todo esto porque esto ya está todo así bien con sacate ahí están los palos de coco ahí está un palo otro de coco yo sé ustedes tienen un palo de esta tienen espina y esto un palo creo que eso de aquí naranja o no sé o mandarina creo aquí está un palo de papaya todo tienen ahí está una papaya ¿no la pueden ver ustedes? este les quiero mostrar que aquí me faltan muchas cosas que poner aquí como pueden poner flores este palos frutales aquí estaba poniendo sacate a mi papá pero no sé otro sacate que no era si les digo yo este no sé usted o si ustedes 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 tienen este hay mucha gente que tienen leña como así así o así o así aquí aquí está un palo de maraño ahí está la nieve la nieve esto ya tuvo gatitos bien dormidita descontenta y eso y está ahorita no no hay tantas cosas que no les he mostrado en estos ratitos las flores a usted le gustan estas flores si miren este donde vamos ahorita es a ver a ver que hay por aquí vamos a ver los marañones ustedes conocen los marañones no debo no sé los ven pero aquí está uno miren ¿quién anda allá? ¿quién es? a unas vacas ve lo e este ahora les voy a demostrar de esta gran vista que tenemos que tenemos en la casa miren miren aquellas vacas no sé si lo pueden ver bueno pero hay muchas cosas de aquí que no conocen ustedes aquí está mi bicicleta aquí está la moto de Henry y ahí está la moto de mi papá hemos ponido estas decoraciones ve o sea se lo pueden ver ustedes aquí está el carro este ahorita bueno los vamos a comer un guineito ve un guineito un guineito ah ahí está ah 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 ahorita miren un un darico un 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 la cáscara se tira tigre tigre nos vemos hasta la próxima gracias por el video no se recuerden el canal no pasa nada chao